Estoy confiando que el resto del Team Guineo haga la hombrada y tengamos otro representante más en Summit. Es la belleza ahorita que tenemos la cosa de los Titans, que si la gente en casa puede ver lo que banean nuestros jugadores, al final parece que va a ser el pick de... Small Battlefield. Small Battlefield para Wisu. No sé cómo ves, en realidad es que es Poké 2, con ciertas diferencias, pero... Vamos a ver si el campe... Tal vez se siente más cómodo con la plataforma más abajo, pero de nuevo, uy, Laszlo está tratando de hacer esos... Poliches bien macizos con el OP y hacer el Downer, pero Wisu haciendo buen DI. Ahorita veo que Wisu necesita cambiar el gameplan, porque estaba tratando de jugar muy agresivo al shield de Laszlo, y Laszlo estaba policiándolo muy bien. Sí, estoy de acuerdo con eso, está jugando bastante agresivo, bastante desesperado, quiere entrar, quiere estar in, pero no lo está logrando. Justamente por lo mismo de que Lalo... Uy, trató de hacer ahí un jab, lo caí todo recio, pero no le salió, lamentablemente. Pero ahorita, Wisu tiene el limit, está buscando ahí, está haciendo... ¡Uy! ¡Excelente limit crosslash, pero no es suficiente! Ahorita esta situación de Escort, de parte de Wisu, está haciendo el blaming para el escenario, ¿no? Donde está Laszlo. Sí. Laszlo logra acercarse al escenario sin ningún tipo de problema. Súper bien ahí el Tomahawk para tirar el crosslash. Sí. Randy, saludame, hola Polar. Eh... Lo veo mejor, y justamente Parry a Upsmash. Lindo el Upsmash, o sea, una de las mejores opciones de Cloud. Lo vimos en Parry, en Outershoe es súper fuerte también, y por primera vez en el set, tiene ventaja a Ubisu. Ahorita Ubisu, si lo miro más, estoy jugando mejor. Veo que Game One está jugando muy desesperado, ahorita está viendo, está, creo que hizo el download, podría decir así. Y ahorita está con una leve ventaja de porcentaje, pero ahorita Ubisu está en situación de desventaja, logra llegar al escenario, pero... Uh, Laszlo fallando el Edge Guard. Son los... Yo diría que son los nervios de stream, en realidad. O sea, Ubisu no había jugado en stream y ahora le tocó. Así que... Vamos a ver si logra empatar el set y a ver qué pasa en Game 3. Si es que logra este Game... Pues, está pareciendo ser un Game 3, pero ahorita Ubisu está en la hora. Está cocinando. Ahorita, excelente Saidi ahí, con el Blaby nuevamente, pero no es suficiente para la Stock. Ahorita, Laszlo está tratando de regresar. Excelente Dash Attack en el Edge. Ubisu está regresándole el Virgo a Laszlo. Le va a regresar, parece el 3 Stock, pero bastante bien esa Stock de Ubisu, mixeando bien sus opciones. Y logra el Dash Attack para sacar esa Stock, poner en desventaja a Lalo. Se nota que es otro jugador ahorita Ubisu, ahorita está en 140, casi llegando a ese límite nuevo. Está casi el Max Rage. Excelente, excelente parte de Ubisu. Ya está, ya está con el límite. Ahorita, buenísima de parte de... Exacto, tengo que crecer. Laszlo necesitaba quitarse esa Stock ahorita, porque... Necesitaba ese poco de confianza. Si Ubisu duraba usar ese límite, posiblemente era el set. El game. El game. Igual, bastante ventajosa la situación de Ubisu ahorita. Tiene que buscar cerrada este game. Agarrar un poco más de confianza para irse al game 3. Para ver qué ocurre. Cuidado, no tiene salto. Bien utilizando, quemando el límite para recuperarse. Y ahora hay problemas Laszlo. Un poquito ahí. Uy, trató de buscar el Lostmash ahí, pero no salió suficiente tiempo. Un cross de espadas. Después de espadachines. Pero claro, claro. Vale, no es considerado espadachines, pero siempre tiene la poderosa Sword of the Creator. Esa lore que yo no conozco. No he jugado 3 Houses. Un saludo a todos los que han jugado 3 Houses. Creo que podía ser el Suicide. Uh, excelente. Yo pensé que iba a ser el Suicide, justamente. No sé si se recuperaba Laszlo. Y ahora en problemas, podría venir el comeback. Está haciendo el comeback Laszlo. Y se nota que está haciéndolo. Mira, es lo que siempre digo de Laszlo. Sí, me importa que esté detrás. Yo siento que Laszlo es un buen jugador que hace unos buenos comebacks. Entonces, ahorita, Laszlo que necesita es un combo de Violet. Out of Shield. O tratar de hacer esos folks con los aerials. Con los tilts. Buscar el Shield, Ray. Buscar un cheese. Sí, necesita un cheese ahorita. Pero... Uh, excelente back air. Que es suficiente para el set. Muy buena. Sí, bien ahí Ubisu. No se desesperó. Logró sacar el game. Y nos vamos al game 3 1 a 1. Eso es para entrar a Top 8. Me parece. Eh, no. No. Después de esto, si no me equivoco, faltan otros dos para Top 8. Ok. Sí, recordad que solo hay dos pulls. Entonces, ahorita... ¿Te apaneció Ubisu el mapa? Yo no veo Ubisu. Ahí está. Estaba eligiendo qué escenario. Sí, estaba eligiendo qué escenario banear. Ahorita Laszlo está haciendo su stage pick. De ahorita. Y a ver cuál va a ser el escenario que Laszlo piensa adecuado para este juego número 3. Sí, esto podría ser bastante importante. Vamos a ver si el counter pick le funciona a Laszlo. Saludos. Me estaba regañando producción que no salgo en la cámara. Acá estoy con mi amigo Mario. Perdón, perdón. ¿Qué vamos a hacer? Ahora pueden ver a Mario en toda su grandiosidad. Así es. Milo ahí cuidando la pulpe. Si quieren refresco en las machos, ya saben. Pero, ok, al final... Me duermo bien. Estuvo seleccionado de parte de Laszlo. Bueno, Down B cargado completamente. Creo que es un... Respect. Saludos, respeto. Es un respeto ahí. Pero bueno, vamos a ver. No hay mucha diferencia. Small Battlefield, Pokémon Stadium 2. Nos vamos al clásico, el Estadio Nacional. Neutral Stage, diría yo. Para ver quién se lo lleva en realidad. Sí. ¿Quién va a hacer el outplay? La verdad... La verdad... Espero un set. Este set lo espero más. Even. Porque así como Ubisu se pudo adaptar muy bien de parte de... De todo este match. Porque la verdad se notaba que este set iba a ser un poco low. Pero ya Ubisu ya se tranquilizó. Pudo identificar que lo viene que hacer. Y ahorita está probándolo. Ahorita está en even con una leve ventaja de parte de Ubisu. Ya se está acercando. Vamos a ver qué logra hacer con ese limit. Y como dijiste, está jugando mejor. Está jugando más grounded. Está jugando más paciente en sus recoveries. ¡Uy! ¡Uh! Leyó el rol. El rol. Leyó el rol y aprovechó. Y ese es knowledge también de conocer que el hitbox iba a pegar en esa plataforma. Así es a la plataforma. Así es. Qué lindo. Y eso está haciendo, aprovechando el counterpick de Lazlo contra él. Correcto. Esa es una cuestión que la gente a veces dice, ah, platforms es como le funciona a cualquiera. Pero ese tipo de pequeños knowledge checks de tu personaje pueden hacer toda la diferencia. Así es. No estaba listo Lazlo para, ok, da un B y voy a ir y voy a perder una stock temprana. Sí. Ahora estoy viendo lo que estaba pasando en Game 1, que era Lazlo polichando Ubisu con todos los escudos. Ahora es al revés. ¿Sí? Es lo que habíamos hablado. Está jugando más Space, está jugando más Grounded. Está jugando... Manejando su Hario bastante bien. Entonces... Está dando a respetar el espacio que... Que quiere Cloud. Y eso le está costando entrar a Lazlo. Está costando a Lazlo como, ok, este es mi momento de hacer agresivo. Y lo vemos en problemas Ubisu. En este momento tiene que cerrar su stock. Bien, de vuelta a Center Stage. Mira, está jugando... A Center Stage está jugando Grounded. Está manejando bien. Ese jugo State también de... Oh, está aprovechando los jugos de Cloud. Ese poderoso Upbear, que siempre ha sido bien fuerte desde Smash 4. No es lo mismo de Broken Kid antes, pero siempre ha sido uno de los mejores jugadores del juego. Un buen... Un buenísimo ahí aparte de Lazlo polichando el normal Caleb con ese Bear... Con ese Eptune, perdón. Sí. Entonces, ahorita... Lazlo está tratando de regresar al escenario. Excelente parry del... De Nair... Para hacer ese Up Smash para cancelar. Es una stock. Sí, súper bien ahí el parry. Ya lo vimos haciendo el Up Smash varias veces. Y... Es algo que le ha costado... Eh... Adaptarse a Lazlo. Porque... Lo vimos... Eh... Esa es otra cuestión con... Con Byleth también. Que Byleth tiene buenos heroes. Y a veces quiere estar como saltando mucho. Y... Está reconociendo eso, Ubisu. Un poquito. Un poquito. Estaba pensando que iba a ser Rolly. Por eso decía un... Un Asmash. Ahí Lazlo estaba desesperando un poco. Pero... Ubisu siempre está calmadito. Siempre está en su lado. Respetándole el espacio. Le baile. Ahorita... Veo que Lazlo sí está tratando de buscar ese poke en el Shield con el Nair. Uy... El tento ahí de Ledtrap no logra hacer nada, Ubisu lamentablemente. Pero... Pero igual está manejando bastante bien el Center Stage. Sí, demasiado. Está manejando... Está poniendo en situación de presión a Lazlo. Un poquito ahí con... Con ese Dash Attack y esta situación de Ledtrap. Esa es... Esa es por si... Realmente sería la última stock de Lazlo en Winterside. O será que Lazlo puede ser la ombrada de hacer ese Mule Clutch? Sí. No, Byleth tiene la herramienta para hacerlo. O sea, Byleth te puede sacar una stock temprana. Y de paso... Ojo... Terminando el... En el Divi Cross, Lash Back Air. Situación de... Posiblemente el tema Stock. ¡Uh, no! Lazlo... Por lo... Ese... Ese pequeño detalle de Byleth, que si lo buscas muy deep, siempre va a ser prioridad al enemigo en vez de Ledtrap. Sí. Bastante Belón ahí. Estaba sintiendo... Blood in the water. Terminó terminar el set ahí nomás. Sí, correcto. Pero ahorita tenemos un Lazlo con Max Rage. Está haciendo roles, Ubisu está buscando una oportunidad de Dash Attack. Y entrega a ese chavo. Y entrega a ese chavo. Y entrega a ese chavo. Sí. Eh, Guineos. Excelente parte de Ubisu tomando el match contra Lazlo. 2 a 1. ¿Qué te puedo decir? Ubisu es de esos hidden bosses allá en Tegu que... Es de esos cipotes, ¿me entiendes? Que a veces le falta como confianza. O sea, tienen buenas runs, tienen buenos juegos, tienen buenos upsets. Y a veces cerrar como stocks, cerrar sets, es lo que les cuesta. Pero Ubisu es uno de esos hidden bosses. Tienen que tener cuidado aquí porque va encaminado para ese Top 8. Sí. Sí.